Recuerde, amigos y amigos, que se viene Fiestas Patria, así que hay que cuidarse, hay que cuidar la garganta. Bueno, ¿cómo se cuida la garganta en Fiestas Patria? Con una chichita, una empanada, tiquitiquití, tiquitiquití. ¿Dónde va a ir a bailar? Hay tanto lugar para ir a bailar. Últimamente también la gente lo pasa bien en casa, comparte con los amigos, con los familiares. Se come una rica empanada, se come un vaso... ¿Cómo se come? Se come un vaso de chicha. No, se toma un vaso de chicha. ¿Le gusta la chicha? ¿Cómo le gusta la chicha a usted? ¿Le gusta la chicha fuerte, la chicha dulce? ¿Le gusta la chicha fresca? ¿Cómo le gusta la chicha suave? ¿A dónde se le va usted la... cuando toma un vasito de chicha, ¿dónde se le va? Se le va a los hombros, se le va al pecho, se le va a las piernas, al brazo, a la cabeza, alguno... Bueno, en fin, se le va a tantas partes la chichita, así que para este Fiestas Patria, recuerde, y que se va a manejar, no beba. Si va a conducir, no beba, es lo más importante, le podemos decir, para evitar accidentes, porque lamentablemente en nuestro país suceden muchos accidentes para esta fiesta. Así que, ojalá que, ojalá Dios quiera, y que no pase nada, y que realmente si usted va a beber algo, se olvide de conducir, le pase la llave a alguien que esté sobrio, no le vaya a pasar la llave a alguien que no conoce, si no va a perder auto y todo. Así que, amigos míos, a pasarlo bien en estas Fiestas Patria. Nosotros vamos a seguir compartiendo con estas canciones que ya empiezan a sonar aquí en La Granja del Tío Lalo.